Música 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 Hola chicos Quiero un nuevo Videito De este hermoso juego Hay que comenten A donde me manda Es aca? Era la F? Como no me dice donde Pues bueno Música 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 F... Ode difícil espérate Música 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 En esta. Es el equipamiento. En el momento que estoy un poco. A ver si tiene un poco de atributo. Entra. Perfecto. Ya está al nivel máximo. Vamos a ir acá. Vamos a subir acá. Vamos a subir acá. Y la última. Vamos a subir acá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué personalidad tiene esta obra! ¡Qué linda! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar Vamos a continuar Uy, esa posición tan sexy Vamos a continuar Ya tengo que salir de aquí Bueno, ya me están corriendo Nadie me quiere, chavales Hola, señor Hola, señor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya está medio hambre mirando esto Hola, ¿qué tal? Hola, linda Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo elegir cualquiera? No, no puedo ¿Puedo elegir cualquiera? ¿Puedo elegir cualquiera? ¿Y ahora? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.